La NASA reveló esta imagen como la foto más profunda y clara del universo ¡Qué belleza por favor! Mirá lo que dice el Corán El universo que estamos observando y que todavía no hemos llegado a descubrir de todo pues que sepas que hay 6 universos más y cada una de ellas hay un planeta con vida ¿Qué te parece? ¡Qué ignorantes somos los humanos! ¿No? ¿Qué pensamos saber todo y tener control de todo? Aquí no termina la cosa Y el Corán continúa A los humanos les haremos ver los signos claros en los horizontes y en ellos mismos hasta que les haga evidente la verdad ¿Acaso no es suficiente Dios Todopoderoso como única explicación de todos los fenómenos y creaciones de este universo? Las imágenes que trae James Webb no pueden ser asombrar al ser humano de este magnífico universo Se nota que sí, imagínate Los seres humanos han tomado tanto tiempo en evolucionar sus experimentos para que sólo pudieran darse cuenta de una parte de la grandeza del Creador que no llega a ningún por ciento del total Y el Corán continúa dice Y nadie abarca su conocimiento salvo lo que Dios Altísimo quiere Dios Todopoderoso creó intelecto para los humanos Entonces piensas que todo esto es absurdo Un mundo sin propósito Y el que creó, innovó este mundo y lo dejó sin guía así sin más No señores Rabbanamahalaktajadabadila Que meditan los signos en la creación de los cielos y la tierra Y dicen Señor nuestro Nos has creado todo esto Sin sentido Glorificado seas Lamentablemente Los humanos Observan y experimentan Todas estas magnitudes Y maravillas Y creatividad Y signos Pero sin reconocer el Creador verdadero Y el Corán dice ¿Acaso creen que la mayoría de ellos Escuchan tus palabras Y reflexionan? La mayoría de los humanos A pesar de ver tan claro Las evidencias Y los signos Son como los ganados Que no razonan O aún más extraviados del camino Por último La conclusión Deja de lado por un momento Por favor Todo La religión Toda la ideología A un lado Y busca el propósito de tu vida Basado en racionalidad y conocimiento Y segundo Te invito a que leas Corán Sin prejuicios Como si fuera un libro normal